Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Gracia es para que puedan recibir, recibir la palabra. La palabra, recuerden que de la palabra nos refiere mandamiento. Lo que la voluntad del Padre, queremos conocer la voluntad del Padre, es base de sus mandamientos. Entonces la gracia y paz, refiero a que cuando uno conoce los preceptos, te van a confrontar. Te van a confrontar en tu manera de vivir y al conocer los preceptos correctamente, obviamente no va a ser algo que puede irrumpir en tu vida, puede cambiar tu pensamiento. Entonces al cambiar tu pensamiento y irrumpir en tu vida, que verdaderamente ahí es la paz. Por eso es gracia y paz. Que puedas recibir y que estés en paz, para que puedas crecer y conocer la voluntad del Padre. Hoy es Sabat, hoy quiero tocar, quiero compartirles un mandamiento positivo y dos negativos. De los mandamientos positivos, porque se nos dio la oportunidad de estar estudiando, y quiero compartirles de ese mandamiento de la Jalá. Son 365 de los cuales negativos, que quiero compartirles nada más dos, dos, dos preceptos negativos. Pero este de la Jalá, es el que me interesa, como ven en la imagen, y aquí está físicamente. Es algo sumamente importante, es un precepto, es el precepto positivo de los 248 preceptos positivos de hacer. Tenemos que hacerlos, ¿sí? Está en el rubro de las donaciones, o bien dicho, ofrenda. Entonces, es el número 133 de los positivos. Me estoy adelantando solamente este precepto positivo. Y dice así el precepto positivo, se debe dar la primera porción de la masa al sacerdote. Eso sí lo tiene todo Israel. Eso fue lo que está escrito en la Torá, en la Palabra de Dios. Llámale Biblia, conjunto de libros. Pero también está escrito en el pueblo judío, los judíos lo tienen trazado como separar y entregar Jalá al sacerdote, Cohen. Es el sacerdote. Separar y entregar la Jalá. Tú dices, bueno, ¿qué es Jalá? Todo el tiempo pensaste que era de los judíos. Está escrito en la Biblia, está escrito tal cual. ¿Sí? Se debe separar la primera porción de toda masa como ofrenda de Jalá. Debe separarse tal la ofrenda de los cereales. Toda masa que prepares deberás ofrecer a Hashem una ofrenda de Terumá. Ellos le llaman Terumá de todas las generaciones. Pero tú vas a decir, ¿y qué es Terumá? Terumá del hebreo proviene de la raíz Rum. Y así lo vas a encontrar en el Estrón. Rum que significa elevar. Al pueblo de Israel se le da una cualidad en poder elevar las cosas materiales para así consagrarlas, como presentarlas. ¿Sí? Jalá es el trozo de masa que se separa para consagrar tradicionalmente. A Dios tú separas una porción. ¿Sí? Cada vez que horneas pan. Cada vez que horneas pan. Repito, la separación de la Jalá es una de las 613 mitzvot, mandamientos, mandamientos divinos. Este precepto donde lo encontramos en el libro de Números, capítulo 15, versículo 20, pero vamos a leer desde el versículo 18. Dice así, habla a los hijos de Israel, están amarillos, a los hijos de Israel, no solo a los judíos. Y diles, cuando entres en la tierra donde los llevo, ¿será que cuando comas de la comida de la tierra elevarás una ofrenda al Señor? ¿Se dan cuenta? De lo primero que amasar es, ofrecerás una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. La palabra era, ya no me voy a meter tanto en el strong, era es el alfolí. Así la ofrecerás, ofrecer es la palabra rum, que es elevar. De las primisas de vuestra masa, darán al eterno ofrenda por vuestras generaciones. Cada cuando se hace, cada que horneas pan. En el versículo 20, la palabra torta, es la palabra jala. O sea, no fue algo que se inventaron o que solamente el judío sacó. Es del hebreo, tortas, torta, un pastel. Aquí tiene una falta de ortografía. Dice un tipo utilizado en las ofertas. Y no es ofertas, es en las ofrendas. Sí, 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 sustantivo. Jala, la palabra, está la, 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 la chet. Está, se puede, se pronuncia como jota o, o che. Realmente es chala, ¿no? Ojalá no está mal dicho. Entonces, ahí está la concordancia strong. Jala, un pastel, un tipo utilizado en las ofrendas. Allá abajo sí ya aparece ofrendas. Ya está corregido ahí. Sí, esto también es de las doce tortas. Si ustedes se acuerdan que se presentaban tortas. Bueno, así lo maneja la escritura. Son jala. Las doce tortas de la mesa del lugar santo, que se presentaba por cada tribu, eran doce tribus, son jala, eran jala. Levítico capítulo 24, versículo 5 al 8, nos lo presenta y dice así. Tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas. En cada torta habrá dos décimas de efa. Las colocarás en dos hileras, seis de cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Eterno. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan. Memorial del pan. Cada olor, aroma, le iba a recordar lo que tú habías ofrecido, lo que tú habías apartado. Una ofrenda encendida para el Eterno. Es el, no el pan. Ofrenda encendida es que se quema, pero te está hablando del incienso. Es aromática. Cada día de reposo, ¿cada cuándo? Cada Shabbat continuamente se pondrá en orden delante del Eterno, un pacto eterno para los hijos de Israel. Hijos de Israel, pacto eterno. Y a lo que refiere como, como, como la ofrenda de la era del hebreo, como se los mostré, ¿sí? La concordancia fuerte nos dice Goren. Goren dice así, era, dice ofrenda de la era, era de la alfolí, una trilla, una área abierta donde acumulaban, tal cual como lo hacían. Por lo tanto, cuando nos habla de la era, se nos refiere que lo que tú vas a cosechar, lo que guardas en tu alfolí, lo que compartes para el sacerdote, en este caso, el servidor de Dios. Y continuamos con el versículo 20. Y termina diciendo así, elevaréis, vas a elevarlo. Números 15, 21 nos dice, de las primicias de vuestra masa, darán al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Pero antes de continuar, el mandamiento nos está refiriendo a la obediencia a Dios. El mandamiento refiere a compartir con los servidores de Dios, con los verdaderos servidores. ¿Sí? Esto es un precepto, esto es un mandamiento. Repito, servidores de Dios. Esto te va a traer una bendición. Quiero que entiendan que no solo nos está hablando del pan. Este es un mandamiento y vamos a ver cómo nos lo expresa Ezequiel para una mayor comprensión del precepto. El precepto no se cierra en decir, ah, ¿qué quieres? Ahí está. El precepto se encierra en lo que tú verdaderamente, cuál es tu intención y cuál es la obediencia y qué es lo que está pidiendo realmente el Señor. Y vamos a verlo en Ezequiel 44.30. Fíjense bien cómo nos lo dice. Y las primicias de todos los primeros frutos, ¿de qué? Todo. De toda clase de ofrenda vuestra, ofrenda, ¿serán para los? Y no nos decía que para Dios. Quítense esa idea de que tú le vas a llevar algo a Dios, tú le estás llevando algo a los servidores de Dios, no le estás llevando algo a Dios. Esa es obediencia a Dios, es una ofrenda para los sacerdotes. También darás al sacerdote la primicia de vuestra masa para que haga reposar una bendición sobre su casa. ¿Para que qué? Para que haya bendición en tu hogar. La palabra que nos habla allí de que lo que vas a ofrecer masa es la palabra arisa. Siguiente. Concordancia strong, arisa, masa, comida. Miren, literalmente lo que te está hablando es el precepto más limpiamente es que cada vez que lo que tú recibas, lo que tú sea material, sea lo que sea, tú compartas. Que no te olvides que Dios es Ejad. La Jalá es una muestra de obediencia que cada que tú coces pan te acuerdas de los servidores del Eterno. Repito, servidores de Dios. Hay muchos engañadores. Hay muchos que se están aprovechando de la situación. Muchos que están sufriendo por la situación porque sean, no trabajan, no hacen nada, se dedican totalmente y obviamente quizás, quizás sí lo hagan con todo corazón. Pero mientras, mientras tú no hables de la verdadera palabra del Eterno que son los preceptos y obedecer y apartarte de lo malo, simplemente estás jugando, simplemente estás engañando. Recordemos que Dios es primero. Bueno, si quieres que el servidor, como dice, te bendiga, que te bendiga a tu hogar, que eso te quede claro. No des con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. No lo hagas por una obligación que se te está forzando, jamás lo hagas así porque te va a hacer daño. Entiende el precepto, entiende el mandamiento, entiende la bendición. No te está diciendo quítate todo tú y no te importa. No, 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 que no te orsan las palabras. Tienes que apartar una porción de tu masa completa. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esa ofrenda cada sabat, cada que te cae una bendición, dice, habla de todas, dice, tú puedas tener una bendición de lo que el Eterno te está dando, lo que el Eterno te está proveyendo. Y que no te olvides de los que, esto es un trabajo, todo es un trabajo, todo es un trabajo y que tú debes de bendecir a aquellos que te están bendiciendo con algo que es eterno. Eterno. Vamos a los preceptos negativos. Dejamos el de la jala, el positivo, 133, que les quede bien claro, cada vez que ustedes cosen pan, ese es el precepto de la jala. Bien, vamos al precepto negativo, son los preceptos 365 negativos de no hacer del grupo de los 613. y tiene por título, vamos a iniciar, bueno, terminamos el 45, vamos con el 46 y 47. Dice así, provisiones resultantes de acontecimientos históricos. Eso es un título que le pusieron. Está prohibido, dices, bueno, y eso a mí qué, ¿no? Está prohibido volver a Egipto y vivir permanentemente. Y eso lo encontramos en Deuteronomios 17, 16, dice, pero, él no aumentará para sí caballos, bueno, vamos a ver el precepto de dónde lo saca, ¿no? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque el Eterno te ha dicho, no volverás nunca este camino. Bueno, ¿y qué podemos sacar? Dices, bueno, que está prohibido volver a Egipto, yo ni siquiera he estado en Egipto, ¿no? Aquí, por primera parte está este precepto, está basado, este es para los reyes, ¿sí? Para el dirigente. Y le está ordenando que no debe de enriquecerse y que regrese al pueblo ala, al Egipto, a la esclavitud, a lo pagano, a confiar, ¿sí? A confiar en el hombre. El poder de Egipto era en eso. A confiar en la riqueza de Egipto en la fuerza de sus caballos. Y miren bien, bríngate a la siguiente, fíjense bien, fíjense estas citas, cómo te van a aclarar el precepto. Salmos 20, versículo 7, nos dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de volver a Egipto? Ahora, fíjense Isaías 2, 7, se ha llenado su tierra de plata y de oro, y no tiene fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. ¿Tienes necesidad? Hay de los que descienden, dice Isaías 31, a Egipto por ayuda. En los caballos buscan su apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Ahora entienden el precepto? ¿Cuál sería el Egipto? El Egipto es la esclavitud de confiar en el dinero, confiar en lo material, confiar en un hombre igual a ti y no confiar en Dios, confiar en tus propias fuerzas, en tu salud, en tu fortaleza, en lo que tú crees que tú puedes salir adelante. Piensas que te irá mejor. Piensas que si tú terminas regresándote te va a ir mejor. Piensas que tú lo puedes hacer mejor. Así que te dice, termina diciéndote no vuelvas nunca por ese camino, no volver a vivir como vivías. Si ustedes recuerdan cómo vivían, se dan cuenta dices, ok, es que sí vivía mejor. No es cierto, no es cierto, es una mentira, ese es el Egipto, es una mentira, es una cárcel, es un cautiverio. Entonces, para nuestro limitante poder entender este precepto es que nosotros pensamos que podemos hacer las cosas y que podemos alcanzar lo que queremos y no se trata de eso. Si nosotros confiamos en el Señor no vamos a confiar en fuerzas, no vamos a confiar en nuestro trabajo, no vamos a confiar en el dinero que tenemos en el banco, no vamos a confiar en lo que tenemos guardado, no vamos a confiar en nada de eso, vamos a confiar en el Dios verdadero que nos ha sustentado durante muchos años y que ha tenido misericordia de nuestras vidas y que nos ha visto y nos ha procurado y nos ha guardado aún ahorita con estas aflicciones que se presentan. Eso es lo que nosotros tenemos que confiar y no volver a Egipto, ese es el precepto. El precepto se basa en eso. Siguiente precepto negativo número 47 no da rienda suelta a pensamientos o vistas impuras. Este es un grupo que sacó los preceptos del Rambam pero están separados, o sea, ¿a qué me refiero que están separados? Unos los hacen los judíos y otros su manera de explicarlos. ¿Sí? Por eso es que me voy a la cita para confirmar y sacar el precepto tal cual como es. Tú aquí vas a ver, fíjense bien cómo nos dice en Números capítulo 15 versículo 39 de donde nace este precepto. No da rienda suelta a pensamientos o vistas impuras. Fíjense bien, es bastante claro dice y os servirá de franja es decir, el tzitzit y muchos ni sabrán de qué estoy hablando para que cuando lo vean te acuerdes de todos los mandamientos ¿de qué? Todos los mandamientos de Dios para que los pongas por obra y no mires en pos de tu corazón el corazón es la mente y de tus ojos en pos de los cuales vayas y te prostituyas a ver si podemos ver no dice diez mandamientos todos los mandamientos es lo que quiero que entiendan son 613 los tzitzit sirven para recordar los preceptos no no solo ese precepto sino los 613 para eso sirven estos tzitzit para eso es que los traigas porque los ves y te te hace recordarlo y como comercial fui a un centro de verificación y un este un judío ortodoxo me dijo son tzitzit y la cuestión fue ¿y tú por qué no los traes? porque soy ortodoxo y nos han enseñado o sea que como por tradición ya no los debemos de traer un judío ortodoxo es parte del verificente trabajador no sé trabajador dueño no tengo idea pero se sorprendió verme con los tzitzit pero yo sé que eso golpea su mente golpea porque esto no es un precepto nada más para el judío es un precepto para todo Israel y para qué sirve para qué sirve sirve para que recuerde los 613 para no mirar e ir si en lo que nos dicta nuestro corazón es decir en nuestro pensamiento nuestra mente lo que mira nuestros ojos porque al 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 ambicionar fíjate qué te pasa cuando tú ambicionas qué te haces te prostituyes te prostituyes por unas monedas más porque quieres alcanzar un sueño quieres más dinero y empiezas a invertir tu tiempo es más a no importarte no importarte otra cosa más que tu sueño lo que quieres alcanzar a eso refiere con prostituirse venderte al mejor postor y estoy hablando de de dioses que te gobiernan deseos que te gobiernan idolatría así es idolatría para este mandamiento me gustaría leer el antetexto para ver la importancia de traer los tzitzit las famosas burlas estas burlas traerlas el por qué debes de traerlas y si yo las veo y la vieron o sea me vio y pues mucha gente y parado él mismo se acercó y me dijo oye por qué traes tzitzit entonces y esto te guarda de que no andas haciendo cosas que no debes de andar haciendo porque te están viendo y eso es bueno franjas tzitzit en los vestidos y el eterno habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles que hagan borlas franjas tzitzit ese es el del hebreo tzitzit en los bordes de sus vestidos en las orillas de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de esa borla para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Dios para ponerlos por obra y no miren en pos de sus de su corazón y en pos de sus ojos y en pos de los cuales se prostituyan para que te acuerdes y hagas todos mis mandamientos no solo diez todos mis mandamientos y sean santos santos es apartado si a vuestro Dios yo el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo el eterno tu Dios se dan cuenta para que por eso es el tit para recordar este precepto de que no te vayas en pos de tu pensamiento porque tu pensamiento dice pues es que yo podría hacer esto y empiezas a navegar empiezas a navegar y estamos hablando de algo material ahora vamos al respecto a la mirada impura a la mirada impura dice así basado en el maestro en Yeshua nos refirió al séptimo mandamiento el séptimo mandamiento Yeshua y el adulterio oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella ¿dónde? en su corazón que es la mente el pensamiento ¿se dan cuenta cómo está ahí el precepto? te fuiste a tu corazón la viste te ganaron los ojos el deseo y empiezas a maquinar en tu pensamiento y entonces ya eres un adultero ya la codiciaste ya violaste el séptimo precepto para esto te sirven los tzitzit para que te estés cuidando para recordar los preceptos para recordar que no solo es uno no son diez y Yeshua nos está refiriendo el séptimo precepto no adulterarás el pueblo judío de Judá están en Jerusalén y que ya también están esparciendo no andan en todos lados conocen este precepto como el número 47 de no fíjense como cambia no aceptar opiniones contrarias a la Torah dices bueno que tiene que ver y lo llaman lo taturu lo taturu y está escrito o sea no crean que se lo sacan de la manga todo lo que ellos dicen como les paso las parashah las porciones todo es en el principio de estar en el hebreo en el principio de la porción a lo que va a referir o sea no tienen nada de de místico ni nada oculto o sea todo está a la mano nada más que como lo dicen en otro idioma ya sienten como que y estar hablando de hermanos y hermanas y aj y no sé eso no nos hace más si tenemos que purificar nuestro lenguaje cuando hablamos con el con el eterno quitar esos nombres falsos si 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 pero dice o sea de labios me honras pero tu corazón está lejos de mí es decir tus pensamientos están lejos entonces necesitamos primero ubicar bien los pensamientos para que todo lo demás se vaya ordenando para que no nada más sea de labios sino sea de corazón que que verdaderamente podamos entender estos preceptos entonces la palabra taturu si es decir nos está definiendo a que nos debemos dice no aceptar opiniones contra la Torah que nos debemos de regir a los mandamientos Torah es es instrucción y cuál es la instrucción los mandamientos por eso lo tienen así no aceptar opinión una opinión contraria a lo que tenemos marcado que nos muestran los tzitzit que son 613 preceptos que no te debes de brincar registra los mandamientos taturu es ir en contra de la Torah taturu es serpentear del verbo buscar espiar querer explorar del hebreo también es algo como tardío raro girar hacia alrededor estar buscando nada más de ocioso asirio taru dar la vuelta se compone de eso o volver tairu adjetivo de volver atrás no mejor le cambio eso es lo que tenemos que cuidarnos el taturu es ser fluctuantes en andar serpenteando en si no si no el precepto nos está orillando a no cambiar los preceptos a no irnos dejarnos ir con nuestro pensamiento y dejarnos llevar con lo que estamos viendo fíjense bien el proverbio nos indica la excelencia de lo que refiere un justo y para qué sirve y con esto voy a terminar proverbios capítulo 12 versículo 26 nos dice así y ustedes ya saben que es un justo que es un justo porque aún en la ley del hombre también esto es malo y entonces nos nos rigen dos leyes pero la primordial es la de Dios porque ahora va a empezar a modificar la ley del hombre y va a ir en contra de los mandamientos del eterno por ahí está que que dice una cosa el papa que dice otra cosa el papa y que no que él no está apoyando eso pero mientras él busque una ley que proteja ese desvío está en contra de Dios y aún los sacerdotes católicos y apenas publiqué algo de esto un sacerdote católico muy famoso que se llama Rafael no me acuerdo cómo se llama habló de precisamente eso que literalmente está está su apostasía su supuesta apostasía porque mientras haya idolatría pues están totalmente fuera entonces ese tipo de apapachar lo malo lo que va en contra de la Torah en contra de la instrucción en contra de lo que es correcto pues es apóstata y fíjense bien el justo fíjense para qué sirve el justo el que obedece los mandamientos de Dios y también cuida los mandamientos del hombre de no faltarles de no hacer lo malo al prójimo de no hacer lo malo al vecino de no hacer sino todo lo contrario buscar algo bueno el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos es decir la manera de vivir de los que aborrecen la ley de Dios te hace errar porque pones en una balanza y dices pues sí pero es que como que está divertido pero mira él obedece y mira te ayuda y es lo que debes de empezar a valorar que aprendas a diferenciar entre entre lo bueno y lo malo que esos preceptos nos ayuden a obedecer al eterno porque es una bendición para tu hogar es una bendición de no volver atrás es una bendición de que no te vayas a tus pensamientos y lo que estás viendo porque muchas veces lo que ves es un engaño y acuérdate que estamos en el mundo al revés literalmente nuestro ojos nos invierte las cosas para que lo veas derecho pero estamos en el mundo al revés y si dense cuenta lo que ahora supuestamente es bueno en el mundo es malo y lo que le llaman malo es bueno querer proteger a tus hijos querer cuidar a tu familia ahora ya es malo querer mantenerte en un solo con una sola mujer ahora puedes hacer lo que quieras y la mujer ya es malo corregirlos ya te pueden meter hasta la cárcel ya te pueden quitar hasta la custodia te pueden hacer daño cuando debe de ser algo bueno y el eterno nos habla de corregir debemos de cuidar los preceptos y los preceptos pasados fueron algo muy fundamental también y así van a ser van a empezar a golpear tu vida y debes de entenderlos y debes de practicarlos y debes de repasarlos de eso se trata el compartirles estos pocos preceptos para que los memoricen porque me puedo seguir de filo como iba pero prefiero tres que les queden bien claros Dios es Ejad no te vuelvas a Egipto no te vuelvas a la esclavitud no te vuelvas a encerrar en el pecado en la infracción ante la ley de Dios no confíes en tus propias fuerzas confía en el eterno déjate déjate llevar por él obedece sus preceptos para eso son los tzitzit obedece sus preceptos estos preceptos te protegen es una cerca de protección para que te vaya bien entonces necesitas la bendición necesitas Luis en el que comenta que la santa ley de Dios nos mantiene dentro del cuerpo lo acabo de comentar y nos despasamos por segundos gracias Luis efectivamente es fundamental que recordemos los preceptos para eso son los tzitzit no son un amuleto no te van a no o sea es para que te recuerde como te decía como cuando te golpeaba te corregía papá bueno a mí me tocó y yo recuerdo que mi mamá gritaba le decía dale dale para que para que no se lo olvide y que le quede marca para que se acuerde y tenía toda la razón no era maldad sino era una necesidad de que yo abriera los ojos era una necesidad de que yo viera de que me amaban que no estaba solo que me protegían eso es lo que hace el cerco de los preceptos protegernos porque nos ama y al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo ven sabás shalom que el señor sea con cada uno de ustedes amén con cada uno de ustedes